Corte informativo Notimex Tras informar que se declaró desierta la licitación para construir la refinería de Dos Bocas Tabasco por el alto costo y el prolongado tiempo de construcción que se preveía, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal se hará cargo completamente del proyecto, que iniciará el 2 de junio con una inversión de 8 mil millones de dólares. El expresidente de Brasil, Michel Temer, se entregó en la superintendencia de la Policía Federal de Sao Paulo, luego de que una juez le concedió la posibilidad de presentarse de forma espontánea hasta esta tarde. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio a conocer que se concretó la primera compra consolidada de antirretrovirales para VIH, correspondiente al ejercicio 2019 del gobierno federal, y ya se distribuye en algunas entidades. En México, por cada 100 mil embarazadas con hijos nacidos vivos, ocurren 50 muertes maternas, y el 63% de esas defunciones se concentran en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México. Los futbolistas Raúl Gudiño, Alexis Vega y Jonathan Orozco son los tres primeros convocados a la Selección de México, quienes comenzarán su trabajo rumbo a la Copa Oro 2019. El director Manolo Caro, creador de La Casa de las Flores, firmó un contrato de exclusividad de varios años con una plataforma de streaming, con la que realizará varios proyectos, entre ellos una serie de tres episodios, ambientada en la España de 1950. Talia Yael Rodríguez Carranza fue reconocida con el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2019, por su obra de teatro Pollito, que habla del cuerpo femenino que traspasa los tabúes. Notimex. Comunicación global.